Inspírate con el sabor de tus ingredientes favoritos. La sección cocina es gracias al patrocinio de Maggie. Llévalo y rompe la receta. Nos seguimos en Mujer a Mujer y ahora sí nos vamos a la cocina. Como ya es costumbre a esta hora en nuestro programa, nos dice que tenemos todo el tiempo del mundo para cocinar despacio. Porque a veces la cocina es así como corriendo, todo el mundo tiene hambre, ¿qué hago? Lo más práctico posible, pero cuando hay tiempo, mejor todavía. Así es, gracias a Maggie. Tenemos al chef Mario, chicas, que ya está con nosotros, listo para preparar ese platillo delicioso. Gracias a Maggie con todos los ingredientes. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Claro que sí, contento ya con este clima para preparar otro platillo más. Y le voy a presentar otra de las variedades que Maggie tiene y me encanta muchísimo, que es sabor pollo, ajo, cebolla, orégano y cilantro. Y todo viene resumido acá, en mi sazón. ¿Será el producto estrella para la receta de hoy? Correctamente. Entonces, este vamos a utilizar el día de ahora. Y tenemos una base de las nuevas de maíz que vamos a utilizar, que es de arroz con pollo. Aquí la tengo ya lista para que usted la vea, mire. Está totalmente en polvito. Aquí está, de las nuevas bases que tenemos. La podemos hidratar, pero en este día la voy a enseñar a utilizar a usted en forma de polvo, así, preparándola acá de una manera distinta. Un arroz con cebollín, maní y pollo. ¿Le suena? Me suena. Me suena. Y muy bien. Para este día miércoles, vamos a poner la receta en pantalla para que nuestros televidentes puedan anotarla. Arroz salteado con pollo, maní y cebollín. Para empezar, tenemos dos tazas de arroz cocinado. Acuérdese que si utilizamos dos tazas de arroz, van a ser cuatro tazas con agua. Tenemos aceite de oliva, sazonador, mi sazón de maíz. Tenemos cebollín, pechuga de pollo y maní. Así es. A mí se me hacía el arroz, que de hecho lo he preparado así, pero con semillas de marañón. Pero maní, ¿maní normal, salado o dulce? Normal, normal. Aquí está, mire. Sin nada que es ocultar. Tostado. Fíjese que usted lo puede tostar y de hecho ese va a ser el siguiente paso que vamos a hacer. Ok. Porque ya tengo acá mi pechuguita de pollo triturada. La he dejado que esté así como crocante. En este punto, mire. Acá. ¿Está listo? A ver. Mire, mire, mire. A ver. Aquí está, mire. Ajá. Ya crocante. Doradita, doradita. Ok. Luego en esto hay una técnica que son asiáticas que se pone a saltear el maní. Para que quede más crocante. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, mire. Vamos a agregarlo acá. Ay, qué rico. Va a sentir como aquel aroma acá. Sí. Va a sentir aquel aroma cuando la abuelita ya en el fin de año está tostando el relajo en el comalito. ¿Verdad? Ya para ir preparando los platillos navideños, chef, que ya hay varias opciones. Porque usualmente no se tiene solo una cena. Y más hoy en día, ¿no? Tenemos varias, pero con un círculo más cerrado. Eso es muy importante. Y sobre todo que las fiestas ahora se hacen de traje. Yo traje el arroz, yo traje la salsa. Lo que le queda mejor a cada quien. Perfecto. Así puede ser. A fulanita le quedan muy bien los postres, trae los postres. A fulanita la ensalada es maravillosa, pues la ensalada. Y ahí cada quien se esmera. Delicioso el aroma. Saber cuándo ya el maní está dando el punto es cuando usted siente ese aroma tostado. Entonces eso va a ser muy fundamental. Mir, aquí está ya listo, que es lo que vamos a agregar el arroz. Mir. Poquito. No, dele para que amunde. Bastante. Después ahí se quedan preguntando y no hay más. Y ya no hay más. Y se acabó. Mejor tenerlo listo todo de una sola vez. Perfecto. Aprovechando también, denos la receta de cómo se prepara un arroz. Muchos pueden creer que es sencillo, pero para que el arroz quede en el punto no es fácil. Es de práctica. Fíjese que si usted empieza con el arroz blanco, usted tiene que darle una precaución. Tiene que sellarlo antes. Ese es algo pues muy fundamental. ¿Y cómo se sella? ¿Qué es eso? Vamos paso a paso. Tres cucharadas de aceite de oliva. Usted pone las tacitas de arroz. No se lava si usted ya lo tiene ya empacado. Porque si no, lo que va a pasar es que el almidón se va a ir en el agua. Y pues ya no le va a quedar así como porosito. Para que lo entienda. Y vamos a agregar, mire, misas son acá. Eso me encanta. Ya le voy a enseñar los contrastes de colores porque traje esta idea de venir inspirado en esta receta. Y quiero que tomen en cuenta esto, mire. Acá está el misas son. Tenemos el arrocito y mire, el maní. Aún hemos agregado el cebollín. Que esa es otra parte muy fundamental que en esta receta le va a dar otro realce también. Y ese puede ser un plato completo, más nada. Ningún acompañamiento. Es como que tiene ya todo, el arroz incluido. Correcto. Es como si sirviéramos el pollo a un lado y el arroz en otro y lo mezclamos. ¿Nos da el top? Sí, pues sí. Acuérdese que es muy fundamental cuando usted corta los vegetales que lo haga de una manera... Y que vea lo que está haciendo. Y que vea lo que está haciendo. No nos mire a nosotros. No, como no. Es que lo que pasa es que para que usted vea que está una técnica, usted me la preguntaba y se la voy a decir. Nosotros en cocina tenemos como la manita de gato, que esa es la que me va indicando acá. Mire. Yo puedo estar acá, pero aquí la manita lo que va a hacer es esto. Así. Si usted deja los deditos acá, entonces ahí hay problema. Entonces usted está, mire, el filo es acá. Tiene que ser con cuidadito. Mire. Mire. En teoría todo es práctica. Yo le voy a decir que está, mire, por favor, mire, mire. No, no, para que yo llegue a eso. No, y es que mucha práctica y también siempre buenos cuchillos. Hay que tener buenos cuchillos y cuidarlos. Eso es muy importante, pero cuando usted dice para llegar a ese nivel, yo jamás me esperé que me iba a enamorar así locamente mi corazón de la cocina. Jamás. Simplemente fue porque un compañero me dice, mira, yo que te he visto que te gustan las competencias de bar y coctelería. ¿Y así empezó? Sí, correctamente. ¿Y por qué no se dedicó a la coctelería y al bar? Las dos cosas, Manuel. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. ¿Y cuando nos va a hacer el coctelito? ¿Ya vienen las fiestas? O sea, algo que sea como para picar con productos de Maggi preparado y hacemos ahí una coctelería maravillosa para todos. Vaya, pero tienen que desayunar primero porque si no desayunan... Ah, pero es que el desayuno se lo encargamos a usted. Ah, el desayuno puede ser para el 24, ¿sabes? Desde la mañanita con tu coctel. No, tráganos todo completo, chef. Va, perfecto. Que vengan desayunados, ¿no? No, 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 es que tiene que traer una base, un colchoncito, porque le hago un coctel y de repente... Pues la base la va a traer usted de una sola vez, Vaya. Vaya, sandwichitos, boquitas. Vaya, mire, este es el punto que es lo que a mí más me encanta cuando ya están todos los ingredientes mezclados, mire. Me encanta. Y ahora... Se ve buenísimo, chef. La base de maíz, que es lo que me va a ayudar a darle un color y realzar también el sabor, porque lo vamos a mezclar juntos con mi sazón y esto, mire. Así en polvo. Mire. La base es arroz con pollo. Correctamente. Entonces, usted lo puede cocinar desde el inicio. Cuando usted está mezclando el agüita con el arroz, puede mezclar la base y cocinarlo. A mí me encanta esta fusión de acá porque es como que me vaya a pintar el arroz, Vaya, así. Mire. Como si le hubiéramos puesto... ¿Cómo se llama? Achiote. Achiote. Ajá. Achiote. Y mire. Porque tiene el color del achiote y no del acuaba. Correcto, mire. También del pimiento, del pimiento en polvo. Sí. Mire. Y da otro aroma más. Me imagino que resalta más el sabor. Y se ve así bicolor. Se ve tonalidades amarillas, rojizas, como naranja. Usted a lo más verlo puede decir es un arroz cantonés. Deli, deli. Mire, pero no ha utilizado soya, sino que ha utilizado la nueva base de Maggi, que es arroz con pollo. Mire, controlando ya la temperatura, vamos acá ya a servir. Y es un platillo práctico de comer. Servir eso y más nada. Y un vinito blanco y listo. Perfecto. Ahí va el maridaje completo. Ahí va, sí. Mire. Y más nada. Es una comida súper práctica. Y pues siempre para decorar vamos a poner un poquito de cilantro. Mire. Ay, delicioso. Ese silencio es el que a mí me encanta. Ay, sí, es que estamos viendo el platillo, chef. Estamos concentradas. Mire, para que no me vaya a ganar por ahí, don Robert, traje cubierto y traje cuchara. Para que no ande gastando y mejor lo prepara en casa. Perfecto. Ya si usted quiere utilizar también consomé de pollo, tiene más ingredientes también que son fundamentales, fundamentales como lo es el ajo, la cebolla, la cúrcuma, el perejil, que van a ayudar a realzar sus platillos y que sus invitados digan, hoy sí te graduaste. Wow. O en casa también, el día a día. Siempre, todos los días podemos sorprender a nuestra familia, aunque ya conozcan nuestra manera de cocinar. Pero ahora Maggie nos da la opción de preparar los mismos platillos de forma distinta, ¿verdad? Sí, claro que sí. Al final la presentación también es distinta y es como que estamos estrenando nueva receta. ¿Sí? Sí, sí. Dígame, dígame. Sí, no, dígame usted. No, al contrario. Lo que pasa es que lo que le quería resaltar es que ya queda la textura acá. Es un arroz diferente y usted no ha utilizado soya, por si recién nos va sintonizando. Hemos utilizado la base de cocina de arroz con pollo de Maggie. Ok. Sí, y así queda delicioso. Chef, por cierto, vamos a recortar la receta, los ingredientes, para que ustedes estén súper pendientes y puedan anotarlo. Arroz salteado con pollo, maní y cebollín. ¿Los ingredientes son? Dos tazas de arroz ya cocinado, tenemos aceite de oliva, tenemos sazonador, misa, son de Maggie, tenemos cebollín, pechuga de pollo cortada finamente o si usted puede conseguir pollo molido, no hay ningún problema y tenemos maní. Ok. Vamos a aprovechar que estamos con usted en la cocina. Chef, por la pregunta que se hacen muchas amigas cuando tenemos platos plásticos en casa, la mayoría quizás cuando tenemos niños les ponemos platos plásticos y a veces se manchan y es complicadísimo, ya no se ven aquellos platos lindos. Si pensamos en limpiarlos luego de una comida con grasa o mucho color, como en este caso que puede llevar cúrcuma, etcétera, etcétera, nadie va a querer hacerlo por las manchas que quedan. Así es, por eso tenemos algunos trucos para quitar las manchas de estos platos de plástico de una manera fácil y rápido. Vamos a ver. Aunque el plástico sea un material resistente y se lave bien, siempre existe la posibilidad de que el olor y las manchas se queden en él. Una forma de limpiarlos es con pasta de dientes. Aplica la pasta en la mancha con un cepillo y frótala hasta que desaparezca, luego enjuaga y seca. Este truco es bastante eficiente con las manchas de tomate. También puedes usar cloro. Mezcla una cucharadita de lejía en agua tibia abundante y sumerge el plato plástico por media hora. Luego lava el recipiente con agua y jabón. Pon a secar los platos al sol. Deja el lado de las manchas de la vajilla hacia arriba en una ventana abierta. También puede ser en un lugar al aire libre donde la luz solar sea abundante. Después de unas horas, revisa para ver si las manchas desaparecieron y retira la pieza. El bicarbonato es indispensable a la hora de la limpieza y también para remover manchas. Elabora una mezcla de vinagre, bicarbonato de sodio y detergente líquido. Toma dos cucharaditas de vinagre blanco, una taza de bicarbonato de sodio y media taza de jabón líquido y añádelo en media taza de agua. Luego procede a mezclar bien estos elementos y colócalo en una esponja y con ella restriega la pieza para sacar la suciedad y la mancha. Por último, debes enjuagar el plato y secar con un trapo limpio. Bueno, decíamos cuando son las comidas muy condimentadas, los espaguetis, se los dejamos en los toppers de plástico, también se manchan si pasa mucho tiempo. Entonces, por eso que mejor tenemos que tener cuidadito, ¿no? Con esto. Hay otro que me pasó en un evento también cuando son salsas que lleva base de dulce como son las barbacoas, muchas veces, más que todo los platitos que algunas veces traen como la figurita de Mickey, puede ser cualquier osito, cualquier otra cosa. Lo que sucede cuando usted los mete en microondas es que se adhiere al plato o muchas veces el pegamento tiende a despegarse y eso le va a quedar en la comida. Con eso tenga mucho cuidado. Con las manchas igual. Si son platillos así, métalos mejor en platillos que sean de vitrocerámica, que soporten las temperaturas, eso es muy fundamental. Y si no, pues déjelos sumergidos con vinagre, una gotita de cloro. Entonces, usted lo puede hacer fácilmente. También con lo de microondas, quizás evitar calentarlos, ¿no? Más que es comida para nuestros hijos en este aparato, sino que mejor hacerlo ya sea en una cacerola y luego pasarlo al plato. Aparte, si estamos también cuidando a nuestros hijos, sí al plato. Algo muy importante que usted acaba de decir, hay como siete o seis funciones en un microondas. Una es calentar, la otra es recalentar, que esa es la correcta porque va a duplicar la temperatura, la que necesitamos cuando es un platillo de comida que ya está elaborado y que va a ser otra vez calentado porque tiene que llegar a una temperatura arriba de 165 grados centígrados. Entonces, es el doble. Pero nosotros decimos muchas veces calentar. No sé si le ha pasado. Mete un arroz o mete una porción de pollo. Usted por fuera ve que ya está crocante, que está calientito, pero cuando llega a la parte del hueso, está frío. Entonces, esas son las partes que hay que ver. Entonces, mejor le damos recalentar porque así el proceso de él, si usted se ha fijado, empieza suavecito, luego vuelve a empezar otra vez, se detiene, vuelve a empezar y ya está el proceso que se da de calentamiento en lo que es en el microondas. Ok, buen tip para cocina también, que nuestras amigas lo tomen en cuenta. Y a mí lo que más me funciona es en el momento limpiarlos. Si quedan algunos residuos, desecharlos en el momento y en un topper grande, siempre en el lavatrastos, pongo agua con unas gotitas de vinagre y los dejo ahí mientras los lavo. Para que estén ahí ya remojándose, como dicen. El problema quizás es dejarlos, incluso cuando son como macarrones, espaguetis o cosas que tienen como salsas y mucho color, quizás guardarlos en recipientes de vidrio y no de plástico, porque si no siempre se manchan. Y que se den herméticos, porque eso es algo muy fundamental también. Ok. Bueno, chef, antes de que el arroz se enfríe, ese arroz ya se cocinó. Vamos a mandar una pausa comercial. Gracias a Maggie, siempre con esos productos maravillosos que nos hacen fácil la cocina, práctica y sobre todo inspiradora. Claro. Gracias, chef. Aquí estamos, un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Aquí las espero. Bueno, no para el abrazo, sino para la comida, ¿ok? Está bien, cualquiera de las dos. La sección cocina fue gracias al patrocinio de Maggie. Llévalo y rompe la receta. Llévalo y rompe la receta.